Yo abro la puerta, cierro siempre yo el portón. Estaba mi esposo y el nene atrás, mi esposo adelante, en el volante. Y yo me subí y cuando yo me subo veo que vienen estos dos. Uno por acá, por la vereda, y el otro por el medio de la calle agarró. El que agarró por la vereda lo agarró mi esposo y empezó a tironear. Mi esposo ya estaba con el cinturón puesto, por eso le costó salir. Aparte que es muy grandote, mi esposo mide un 80 y pico. Es una persona de 80 años decíamos. A parte es muy grande. Y no podían sacarlo, entonces al no poder sacarlo tironeaban y le lastimaron los brazos. Porque él tiene la piel muy finita, le lastimaron los brazos. Mirá, está todo lleno de sangre, ahí todavía no lo limpie. ¿Lo golpearon? ¿La sangre a qué responde? A los brazos, que le chorreaba sangre de los brazos. Y le chorreaba de acá también porque tiene una lastimadura. Pero el tipo forcejeaba, no era que lo golpeaba. Y después cuando lo sacó, sí, lo sacó así. Pero yo de aquel lado, les juro que no sé cómo salí. Ángela, estos dos internos se dieron a la fuga, la camioneta, apareció a unas cuadras más alejadas. En 87 y 12 dicen que apareció. Sí, para aquel lado. Esta es 77, 10 cuadras para allá. Todavía se los está buscando. Pienso que se los están buscando. Esperemos que los encuentren. ¿Edad más o menos? Y eran unos 30 y pico, el de este lado tendría 30 y pico. Y el que se quedó allá del lado mío, me parece que era más joven. Pero aquel no me hablaba a mí. Yo lo único que les decía, no me maten a mi marido. Porque mi marido está operado del corazón, tiene tres bypass. Y yo le decía, no me maten a mi marido, por favor. Y aquel a mí no me decía nada. Pero yo no tenía nada para darle tampoco. Lo único que me podían haber sacado es las alianzas. ¿Viste? Otra cosa yo no llevaba.